hola qué tal amigos en este vídeo vamos a estar viendo cómo saber nuestro número de cuenta con nuestra tarjeta de débito bien esto es algo bastante complicado de hacer ya que muy pocos bancos cuentan con esta opción de mostrar tu número de cuenta a través de la tarjeta de débito entonces cómo podemos hacer esto pues esto depende siempre de tu banco ok por ejemplo en este caso yo estoy utilizando el banco bbva aquí pues como en todos los bancos tiene una aplicación ok ustedes lo que tienen que hacer será entrar en la aplicación claro estos pasos son para ver los detalles exactos de tu cuenta entonces en esos detalles podremos ver tanto nuestro número de cuenta como nuestro número de tarjeta de débito entonces qué es lo que tenemos que hacer pues como te digo entrar a la aplicación de tu banco y dirigirte a tus cuentas ok en este caso yo le tengo que dar aquí a mí se me abrirá digamos esta pantalla donde puedo hacer transacciones y pagos de servicio y pues aquí como ve me sale la opción de detalles de cuentas ok entonces le vamos a dar allí y como pueden ver acá pues me sale toda la información acerca de la cuenta entonces me sale tanto el código SWIFT como el número de la tarjeta de débito y el número de cuenta ok puede que para tu banco sea distinto la intención de esto es que esto te sirva de guía para que tú puedas buscar los datos en tu cuenta ok de esta manera pues puedes conseguir los datos de tu cuenta tanto el número de cuenta como el número de tarjeta de débito si este vídeo te ayudó comenta y suscríbete